He quedado bien con todos vosotros en un nuevo capítulo de Oblivion Estamos por donde dejamos la última vez, me he equipado un poco Explorando un poco la ciudad imperial, buscando las cajas de los mods y tal Y bueno, algunas armas que había también por ahí sueltas, como esta que llevo Que pesa 65 kilos He tenido que soltar un montón de cosas para poder llevarla Llevo esta, esta y esta Y la de Betín que la llevo en la izquierda Luego esta armadura Luego esta armadura con la capa esta Porque si no voy enseñando el culo Y he venido directamente a la torre del mago Para ver algunas cosillas He venido desde la casa, he entrado simplemente y he salido aquí Para ver si hay algo distinto He descubierto un libro por el oriento Voy a leerlo para aprender sobre esta peculiar estructura Después de leer el libro por el oriento he descubierto que puedo comprar todo lo que necesito para devolver este lugar a su loria de antaño Abre el inmo Guay Guay Me centro de la conversación, me olvido que escribo esto con todo lo que necesito para ver Voy a aparecer el oriento Voy a aparecer el oriento Abre el césamo Bien Esto mola un montón el altar de invocación este de Atronach ¿Te acuerdas? ¿El qué? El altar de invocación de Atronach No, no me acuerdo Vale, tengo que ir a la casa a coger los... Los materiales Y lo bueno es que esto es súper cómodo Porque desde todos los DLC puedo venir a la casa Y desde todas las demás casas también puedo venir a esta casa Vale, él está... Está tope Y pensar, tío, que esto no es ningún buen día Esto viene dentro de la partida Me pregunto cómo lo habrán hecho, tío Ya tengo todos los de las casas y todo ¿Y por qué me tiro si esparro arriba? Me cago a la puta Me cago a la puta Pedazo de espada No, ahí va la puta Pedazo de espada Eso ¿Por qué he traído el andorado del desprecio? Bueno, nada, me voy Todo se va por el desprecio Ah, bien Esto es sólo para las casas No tiene lo de los DLCs Pues nada, tendré que comprarlo más adelante En la cámara aquí hay un par de tumbas Yo no sé si tú las viste alguna vez No sé si salen sin los documentos Creo que no ¿Tú encontraste las dos tumbas que hay aquí? No me suena Bueno, de hecho, tú has tenido el DLC de la torre del mago No tuve cuando Lo pusimos Lo pusimos Sí, pero ya gasté a entrar Sí Bueno, nada, no podemos hacer nada aquí Pensé que tenía lo de los papeles Y demás Pero no Pues entonces quiero ir un momento a la universidad cercana A ver a nuestro amigo No sé si te acuerdas de él ¿El señor Midas? Sí Quiero aprender sus puñeteros hechizos ¿Mientras no la lias? Mientras no la lias Es gracioso porque sale que estoy ahí Pero en realidad no estoy ahí O sea, sale porque es como un punto de referencia Me hace gracia el timbre, tío Y aquí tiene que estar sonidito, tío ¿Qué pasa, Midas? A ver, de aquí tenía que comprar ¿Cuál era el libro que te decía lo de los hechizos? De hecho, creo que todos te decían algo de hechizos, ¿no? Sí, pero había uno que te decía los hechizos más fáciles Y luego nos te costaban 10 millones de conjuración y esa cosa Ahora la pregunta, ¿cuál es? Creo que era uno que ponía los básicos O algo así A ver, tiene a Warlock's Luck Aurum a Simulator Manual Aurum Encantatem Eye of the Beholden Eje Entramos a la puta hueva de Satin Que liamos en esa cueva para matar al boss Es que no nos mataba de un golpe, tío Como si ya Y si aguantábamos estaban todos sus chiquitillos para matarnos también Tienes el libro de la luna de Nigromante, ¿sabes? Midas Fue expulsado de la universidad cercana Por practicar magia una ortodoxa Pero gracias a su política No me pudieron echar muy lejos Hechizos de mí Has encontrado un camino para sintetizar la plétora Nuevos hechizos Nuevos tipos de hechizo Pero es un proceso bastante caro Lee mi libro Aurum Encantatem para aprender más Pues ese era Ese era Me lo he comprado ya, así que NP Vale, a ver Vale, es que es verdad Todos pedían oro, tío Creo que me desvendía Alguna expectativa No Es que todos pedían pepitas de algo, ¿te acuerdas? En cualquier mina se encuentra Ya, por eso nos encontramos con los discolten Porque nos fuimos a encontrar pepitas Sí, verdad A ver Está para el astrarrecal A ver Absorción stream Este hechizo Canaliza un stream Como se podía traducir Aparte de directo Un rayo, no Es que no es rayo Es un canal, ¿no? Por así decirlo Creo que sí Bueno, este hechizo Crea un canal de vida Observiendo la energía Observiendo energía Durante tres segundos Vale, es para curar a la gente Acid, arrow Cold nugget Arrow root Dragon stop Es que todos piden Pepita de oro Me cago en la leche De igual Si es que no entengo de mirar Si me acuerdo que todos pedían pepitas Si no era de oro Era de plata Sí A ver, voy abajo Porque abajo es donde está el portal Si había algún libro más A ver Instrucciones para usar El transmorificador De esencia este La esencia Mete la esencia enerte En un contenedor Vamos a ver el contenedor Inserta 100 monedas En el slot Creo que es para multiplicar objetos Y encima te cobran O le robo A ver, el mapa astral Tío, el mapa astral es un puñetero crucigrama, ¿sabes? Y metería 100 de oro Pero no tengo 100 Vale, el reino astral He entrado en el reino astral Tengo la sensación de que este lugar llega más lejos de la vista o algo así Qué buen rollito Me da esa lava En las iglesias había algo de un mod, ¿verdad? Sí, estaba lo de... Sí En las iglesias no había la misma cosa de un mod Sí Lo de Final Fantasy Sí Me acuerdo ahora Voy a probar Mira, es un momento para probarla Es un poco cheto porque no debería de poder volar aquí Había que tirar, la verdad Sí, ahí está ¿La escoba? Sí Pero volaba No, no volaba Pero como un caballo Me ha traseado Juraría que sí que llegaba a volar Pero no me acuerdo cómo volaba No, no volaba Vaya caca ¿Seguro? ¿Seguro? Yo que pensaba que volaba Digo, voy a aprovechar y la voy a usar para ver si puedo volar aquí Fue lo mismo que hice yo y se me quedó la escoba ¿Mierda? ¿Qué pasa? ¿Que se te murió o qué? No, se me quedó ahí y no podía moverla Joder, hay un mod que vete, hay algunas que sí vuelan Joder, que asco de tenribito Pues nada, aquí necesito Un hechizo La marca astral No me había salido aquí, está aquí Astral mark, recall A ver, estos hechizos permiten al... Al casteador Por favor, utilizar la magia de conexión a largo de... Del olvidado y pequeño espacio astral Vamos, el espacio en el plano astral Usando el hechizo de marca El casteador podrá conectar Uno de los seis puertales astrales al punto de espacio Que está ocurre... Ahora está ocupado No, es que está ocupado Justo cuando le marca, pues se ocupa Vale El hechizo de vuelta, tiene puerta al casteador Al... Al pequeño reino astral que conecta los portales A ver la marca de los portales Y algo que lo necesito para poder pasar entre... Todas las zonas Y por aquí Necesito un diamante, un rubí, un zafir, un topaz y una esmeralda y una perna Y una pipita de oro Flawless, es un... Serían... Es que Flawless Imperfectos serían Con Flawless... Creo que sí Pues a ver, necesitaría Rubí, zafiro Diamante La perla Un topaz y una esmeralda Estoy viendo porque tengo una pipita de oro en el inventario A ver si puedo hacer algo Estos hechizos son complicados, tío Yo recuerdo que había algunos que eran muy fáciles Coño, este es medianamente fácil Un ajo Polvo... O sea... Sales de fuego Y leak Que no sé qué es Joder Un hechizo para invocar una catapulta Este es muy bueno Un cofre Necesito una urna de plata y una ganzúa Las esencias ¿Cómo se conseguían, tío? Yo no me acuerdo Creo que había que hacer algo Con... Creo que era Era algo En la... Esta de Midas En la tienda de Midas Y creo que era algo Con las piedras Welkin Y las Barla Pero no me acuerdo cómo Hay muchos hechizos Pero no tengo para nada Lo que me sirve Lo que me encanta Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Es un arma de un fantasma. Se hace con escoma y esto plasma, ¿sabes? Dios mío. No, pues este podría hacerlo, con cinco dagas de plata. Venga, voy a probar a hacer ese. De las dagas. Tengo que ir a comprar cinco dagas, pero bueno, no me cuesta nada. Por cierto, me voy a llevar una bola de cristal. Porque había alguna cosa que me pedían una bola de cristal. Cuidado. No encontrarás mejores precios en todo Tamriel. ¿Eh? Diamante, perla, esmeralda. Tercera y cuarta generación. Vale. Por cierto, ahora que lo pienso, en la parte de arriba de la casa de Midas había cositas. Sí. También había cosplay por ahí, ¿no? Traje de tiradel. Cedriada. De hecho, no pesa nada. De hecho, de aquí había libros. Mira, aquí está el libro que me decías tú. Midas Magic for Dummies. ¿Ve? Sí. 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 Ah, lo que estaba aquí estábamos. Sí. ¿Te la daban con el libro de... Ahí te dijo el... ¿Puedes leerlo, fijas? No puede ser. Ah, no, vale. Es que encontramos la esta leyendo, lo que había una ubicación. Que yo juraría que no tienen una misión, tío. Sí, esa que voy a decir yo. Es la de matar al hombre... El hombre callita. Sí, pero esa fue otra. Pero era de Midas. No sé, pero la que nos encontramos... Esta es. La del callita. War Tiber. Es un hombre callita, no es un callita. Ahora la gente se preguntará cuál es la diferencia. Que es un tío que con un hechizo se ha cubierto en callita. Que actúa como un hombre loco, básicamente. Ahí fue donde a mí me empezó a crasear y era porque me había pasado tu partida y resultaba que no tenía que hacerlo. Tiene una puta llave aquí. Voy a cambiar a walking, ¿sabes? Sí. Vale, ya está. Vale, ya está. Joder. Joder, putas alitas. Joder, ¿qué son las que estás? Más cara de Val Rock, ¿sabes? Del ser de los anillos. Sí, verdad. Tengo barba. Tengo barba. ¿Por qué se queda calva? Putas alas de dragón. Putas alas de dragón. Dios mío. No, pero este sí mola. El de Tirael. Bueno, el de Tirael tiene que ir con sus alas, que son... Están estas. Ese ya traje completo de Tirael. A este es el que te digo yo que se parece a la skin de casa. Cierto. Puto Sengoku y su cabra. Pues a ver. Tengo que irme a comprar cinco dagas de plata. Aquí no hay herrería, ¿verdad? ¿Eh? Aquí no hay herrería. ¿Cómo que no hay herrería? Como tal herrería... La fraternidad tenía que ver con el Midas, ¿verdad? Había libros del Midas y cosas. ¿Qué pasa? Sí. De hecho, creo que ahí fue donde nos tiraron la misión de la del Beholder. Yo es que me acuerdo que fuimos ahí porque fuimos haciendo misiones. ¿What? A mí me suena que entramos a los random. Y que vimos a los bichos raros, que fue como un nanny. Y luego nos llevamos para explorarlo entero. No sé, ya te digo, a mí me suena que fue. De la otra manera. Dije, yo recuerdo que fuimos los... Dije, de repente hacemos lo de Midas, que se pueden conseguir un montón de hechizos guays. Y si hay alguna misiones las vamos haciendo. Y yo recuerdo que fuimos cogiendo misiones. Fuimos y haciéndolas. Pero no recuerdo si la del Beholder salió de ahí o cómo fue. A ver, tengo que ir a todas las estas de armas. Todas las calles de armas. Y tengo que sacar dinero debajo de las piedras. ¿Vendo las forbidden armor estas? ¿Las armaduras pechugonas? ¿Las armaduras pechugonas? Joder, me... ¿En serio? ¿Los argumentos ha sido? ¿Los argumentos ha sido? Ah, sí, no, esas no las he cogido. He cogido esta, que es... ¿Qué? Esta no me la voy a poner. ¡Vale! Es... That's pretty. Don't try... My life is drab and wretched by comparison. Oh, that's pretty. What nonsense. I salute you. Most impressive. Oh, yeah. What nonsense. That's amazing. He subido bastante la disposición. Perhaps you need new armor. A weapon. I have a large selection of bows. 1.200 bows. Espera, hija puta. No deal. Poder. No deal. Quisiera sacar un precio razonable. Lo que me times, hija puta. Eso es un buen deal. Sí, claro. Para ti estás de puta madre, no te jodas. Vale. Ahora vamos a ver. Tienes vagas de plata. Acero y hierro. No, no me interesas. A ver quién me vende a mí cinco dagas de plata. Acabo en tú. No. 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 En la cartel ponía que erais tres Lo habéis timado Joder, tío A ver, aquí le saco yo cinco dagas A ver, esto es de armas Hay solo productos de calidad para la venta ¿Qué te interesa? Joder, dagas de hierro Quiero dagas de plata En la mamora no puedes encontrar dagas de plata La verdad es que no lo veo Bueno, puedo mirar en un momento Donde encontrar dagas de plata Y la verdad A ver si me dicen por donde salen Tíos que la lleven O cualquier cosa Se puede encontrar el luteo a nivel 4 Y se ven en tiendas a nivel 7 Que bien O como quisiera por lo menos ver un hechizo Pues ya que tengo una papita de oro voy a aprovechar Y voy a poner las cinco dagas yo con esto Y así vemos el hechizo Porque es que ese hechizo la verdad que no lo he visto Y ese hechizo es bastante fácil de hacer Lo que pasa es que voy a aprovechar antes de nada Y voy a probar la máquina esa De los 100 de oro De los 100 de oro Oh bien Esto es para esencia Me ha caído el luteo 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 Y es que esencia Uno, dos, dos, cuatro Un, cinco Cinco dagas en el luteo A ver si no recuerdo mal Me ha caído el luteo Tengo que Meter las dagas Me ha caído el luteo Y ya está A ver que se me baja el volumen del Oblivion No vale caerse No vale caerse No vale caerse Vale que me estaba poniendo con el Con los comandos Cinco dagas de plata Para por lo menos hacer el hechizo este y verlo ¿Sabes? Es que se consigue a partir de nivel 4 Te lo lutean Y a partir de nivel 7 Se lo entiendas Y para al menos tener un hechizo Que es relativamente fácil de hacer Aprovecho la pepita de oro Y hago el hechizo Así por lo menos veo algo ¿Sabes? Y se vuelve a caer Claro que sí Y ahora si no recuerdo mal Con cualquier hechizo Que no te caigas No Puta mierda de wifi coño Pues eso ¿Me llegaste a escuchar lo que te estaba diciendo? No Que me he puesto cinco dagas de plata Con la consola de comandos Para así al menos Poder aprovechar y tener un hechizo Termidad es que es relativamente fácil Así usaba la pepita que tenía Porque se consiguen a nivel A partir de nivel 4 te lo lutean Y a partir de nivel 7 salen tiendas Así que por lo menos Así que por lo menos Y hace esto Que el puto suriken tío Ya me ha quedado sin magia Ya me ha quedado sin magia Voy a ver Voy a ir a una de las localizaciones de los mods Que hay A buscar pepitas No a probar el hechizo Oh Lul Una puta samurai Me llamo Orica Soy una cazadora de la maldad Parte de una antigua orden Nacida para Eliminar monstruos corruptos No me puedo unir Y... Oh vale Es una seguidora Oh Pero es el hechizo o... No Es simplemente una seguidora Que hay por el mundo Mola Es Dimuth Pero no se... De cual Es una orden de japos tío Osea El lugar Se llama Eh... La mujer del este Por cierto voy a subir El volumen Que ya se ha vuelto a bajar otra vez No se vale La que voy a guardar Porque cada vez que se entra al lugar de un mod No se sabe si vas a salir Sin clase de oso, ¿no? Lo... 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 A ver... Voy a esperar a que se... Salve un poco el juego Lo... ¿Estás viendo? Lo... Lo... Bueno, claro No... Lo... 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 va a ver No... Lo... Lo... Está... El punto es iros Bueno... Pero mira, esta es distinta Vale, eso tiene pinta de ser de hentai ¿Por qué este es un traje de hentai? Ya ves Dios mío, tío Este es todo pao Joder Parece sacador wow, tío No sé, totalmente A mí me había parecido tral Este es el templo de los cuchillas, tío Ah, mira el nombre por si acaso Garco se llama Vaya por dios Pues esto es de la misión de hentai, o sea que O O sea, o apancho Me voy a quitar Estúpido sensual, te puedo los cuchillas Yo me pregunto, tío ¿Por qué todas tiran la misma cara? ¡Puntas gemelas, sabes! La clan master Me llamo Kikyo La clan master de De las hermanas del templo plateado Del cielo O sea, sí Como puedes ver Como puedes ver Nuestra clan ha caído en una invasión orca Los poderosos orcos son No sé qué Porque no me da tiempo a leerlo Todavía no me puedo creer Que los Que los orcos sean Gente honorable Ellos nunca habían invadido Joder Va demasiado rápido Que te den por culo ¿Me lo repites? Vale Le da la bienvenida Al templo Que me puede ofrecer poco O que está bastante pobre Vale Que los orcos se hayan vuelto malos Por una Demonia Zarpina y Lucía Zarpina es una de las Grandes Watchers No sé cómo se puede traducir Zarpina ha ayudado a nuestra gente A escapar de los orcos negros Hace dos días Insistió En ir a la Torre Calisto No sé qué He intentado persuadirla Pero no vio Manía de que me escuchara Insistía en que la blanca Debía ser destruida Mi nombre es Lucía Pero siento que hay algo terrible Que acaba de parar Pero siento que hay algo terrible Que le ha pasado Te pido que bajes al Castillo Calista Y no sé qué Sí, pero vamos Qué peligroso Pues mira Aquí estaba lo de gente Y manía No lo sabíamos Pero vamos Lo que me estoy dando cuenta Es que el tío Nos ha cortado un cacho Se ha cogido el El castillo O sea El templo de los cuchillas Tal cual Y lo ha puesto Son armaduras ya Y son todas iguales Sigue siendo iguales No las voy a cambiar No las voy a cambiar Ok El tío ha dicho total ¿Y qué se va a fijar en las caras? ¿Sabes? ¿Y el templo se supone que tiene algo que ver con la brujita y la gente que vimos en la amorra esa? Supongo que todo tendrá que ver entre sí Estas armas son nuevas Baja de battledamper Es que están hasta las armaduras cuchillas tío Yo lo he dicho Yo lo he dicho Pues si aún así El mod La verdad es que está De momento parece que está bastante currado Con el tema de la misión y tal Este mod lo metimos precisamente Porque a mí me gustaba La idea de que tuviese Una trama también y tal Yo lo metí por la ropa Yo lo metí un poco por todo Porque a mí me llamó la atención La misión desde el principio No, es verdad El templo está volando Vale Pero esto no me convence nada Porque yo lo que quiero es probar el hechizo Me cago en todo Me cago en la puta A que voy a bat Oh, mira Puedo dejar aquí Monte Colombia Puedo dejar aquí Puedo dejar aquí ¿Y aquí qué hay? Porque esto es mod Yo aquí no he venido en ningún momento Y tenía la localización Y hay un fuerte pero no puedo entrar No, no me da falta No entiendo nada Sí, 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 no he entrado Joder, no me voy a encontrar con ningún enemigo Quiero hablar al hechizo Están todos en plan No, tiene un nuevo hechizo Cuando huyamos Pero vamos totalmente Hombre, un oso Y falla Y falla Opa ¡En la boca! ¡En la boca! Es que tampoco tiene mucho daño Como tal Como estos hechizo Te dicen tanto El daño que hacen ¿Sabes? Estoy envuelto en llamas Y bailo No, mira mi sombra ahí abajo Bueno, tú no creo que la veas Pero se veía Bueno, el momento Vamos a dejarlo por aquí Esto no se vea, la verdad Mira el mapa Marca que Hay tres zonas Monte Colombia Paso de Hammerfeld Y el Cuerno Pero no Pues sirve para no O sea, he venido aquí y no había nada Gracias a nada Ya sabéis Si os ha gustado La like favorita Si os suscribís Hasta la próxima ¡Gracias!